Música Tú, mi chiquitita, te ando asilando Me enamorando y con grande fervor Música Vaya lo pasado Yo voy a conversar Yo voy a que rellena una silla con a mí Música Tú, mi chiquitita, te ando asilando Me gusta muy contenta porque estoy aquí Música Música Siento tantas ganas de contigo me quitar Música Tú, mi chiquitita, te ando asilando Me enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasada, yo voy a tu casa Mi mamá tarderá una silla para mí Música Tú, mi chiquitita, te ando asilando Música Cuéntame y contenta porque estoy aquí Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!